Cuidemos el planeta. En este proyecto aprenderás a buscar información sobre un tema y a elaborar un cartel para combatir lo que investigues. Para eso va a ser necesario que asistas a las bibliotecas y busques en los libros informativos. Recuerda que en las bibliotecas tenemos cuentos, enciclopedias, libros de consulta, periódicos y otros folletos informativos. Etapa número 1. Lo que sabemos del tema. Platiquen qué hacen con los desperdicios en casa. ¿Qué pasaría si toda la basura que tienen durante un mes siguiera en su casa? Bueno, pues se llenaría de animales como los gusanos, las moscas y otro tipo de bichos. Además, huele mal, no es higiénico y es dañino para las personas. ¿Cómo afecta la basura al planeta? La basura daña a las plantas y a los animales. Además, hay basura como las pilas que tardan años en descomponerse y contaminan hasta 5.000 litros de agua. Identifican tres problemas que puede ocasionar la contaminación en basura. Bueno, puede haber problemas de salud. Mira cómo las personas van caminando por la calle y aquí hay demasiada basura. Todo esto tiene muchos virus, tiene muchos bichos y las personas se pueden enfermar. Todo esto es antisaludable. También tenemos los problemas ambientales. Mira cómo las fábricas tiran desechos a los ríos y a los arroyos. Todo esto contamina el agua y esta agua deja de ser potable. Además, se muere todo el ecosistema por el cual pasan estas aguas. Los animales y las plantas se van muriendo. Y por último, tenemos los problemas ecológicos. Como puedes observar, toda la basura que tenemos aquí en este arroyo, como te digo, deja de ser potable esta agua. Además, hay plásticos que tardan demasiados años en descomponerse. Ahora bien, muchas veces nosotros decimos que todo esto es basura. Mi pregunta es, ¿y estos grafitis acaso no se ve como basura? No sé si alguna vez has caminado por calles por las cuales están llenas de grafitis. La verdad, a mí me da mucho miedo, porque pienso que aquí hay gente mala. Recordemos que debemos de tener las calles limpias de basura, así como también debemos de tener todas las paredes limpias. Andar haciendo todos esos garabatos no es nada correcto. Dan muy mala imagen y nuestra ciudad se mira muy mal. Leen voz alta los problemas que escribieron. Comenden cuáles son los más importantes y dictenlos al maestro. Cópienlos en un cuaderno, porque recuerden que toda esta información les va a servir para cuando elaboren su cartel. El paso número 2 para elaborar un cartel lo van a encontrar en la página número 33. Actividad número 2. Leemos para aprender. Sigue el texto mientras escuchas al maestro. Basura que se va y basura que se queda. ¿Sabías que la naturaleza no produce basura? Normalmente, todos los residuos que provienen de los seres vivos, como los animales y las plantas, son aprovechados por las mismas plantas. Por ejemplo, las hojas de los árboles, al cumplir su ciclo de vida en el otoño, caen de las ramas y se amontonan al pie del tronco. Al descomponerse, forman tierra nueva, que éstas nutren nuevamente a las plantas y a los árboles. Los restos de los animales que murieron alimentan a nuevos insectos, a las aves y a mamíferos carroñeros. A este tipo de desechos se les llama orgánicos. Por el contrario, la basura inorgánica está formada por objetos que no pueden descomponerse en la tierra. Tampoco sirven de alimento para otros animales. Estos desechos, como los vasos de unicel, los pañales desechables, las bolsas de plástico o envases de leche, son fabricados por personas. Como toda esta basura no se pudre ni se descompone, no tienen un ciclo natural, siguen estando dentro de nuestra naturaleza y siguen contaminando el medio ambiente. Esta basura contamina los ríos, los mares, la tierra y el aire que respiramos. Sin embargo, todos podemos ayudar a que estos desperdicios se aprovechen y así ayudar al planeta. Para eso, pueden poner en práctica la ley de las tres R, que es reducir, reciclar y reutilizar. Si no conoces estos conceptos de reducir, reciclar y reutilizar, los vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, vamos a ver un ejemplo de qué es reducir. Si tú tienes un bote de aluminio, este lo puedes apachurrar y lo puedes llevar a un depósito para que lo reciclen. Bueno, como te decía del bote de aluminio, ese bote de aluminio, como es un metal, se puede fundir y se puede rehacer otro bote nuevo. Ahora vamos a checar este de reutilizar. Imagínate que este niño y esta niña tienen hermanos más pequeños. Cuando ellos crezcan, esta ropa ya no les va a quedar. Pero, ¿qué pasa con los hermanitos más pequeños? Los hermanitos van a crecer, entonces los hermanitos pueden reutilizar estas mismas prendas. Y en caso de que ellos no tengan hermanos más pequeños, la pueden regalar o la pueden vender. Recuerda que la ropa de segunda mano se le llama ropa de segunda. Así como también puedes intercambiar tus prendas por otros artículos. Vamos a revisar los siguientes conceptos. Reducir. La cantidad de bolsas de plástico lleva tu propia bolsa reusable al supermercado o a la tienda. Recuerda que ahora tenemos bolsas reutilizables, las cuales también se les llama bolsas biodegradables. Reducir. La cantidad de detergente que se usa en el lavado. Este viaja de los hogares a los ríos y desemboca en el mar. Esto produce daños en la naturaleza y puede matar a los peces y algunas plantas también marinas. Reducir. La cantidad de humo que producimos. Si nos transportamos en bicicleta o en un triciclo no contaminamos el aire. Recuerda que las bicicletas y los triciclos no necesitan gasolinas. Reciclar. Podemos reciclar el vidrio de las botellas. El vidrio de las botellas puede fundirse y pueden hacer nuevos vasos con ese vidrio que están derritiendo. Reciclar el plástico de algunos envases. Puede recolectarlos y entregarlos en los depósitos donde también compran el papel, el cartón y el vidrio. Recuerda que hay unas plantas recicladoras. Todas las plantas recicladoras o bodegas recicladoras te compran el vidrio, el papel, el cartón, el fierro viejo y otros artículos que ellos funden para hacer nuevos productos. Reutilizar. La hoja de papel de un trabajo escolar. Esta puede usarse al reverso para otra tarea. Si tú solamente usaste el anverso, o sea la parte de enfrente, recuerda que también puedes usar la parte de atrás. Cuando tú vas a la escuela tienes que llenar todas las hojas de tu cuaderno. Recuerda de estar haciendo rayones o de estar arrancando las hojas. Todas las hojas se pueden utilizar tanto por enfrente como por detrás. Y como te comentaba en la página anterior, puedes reutilizar la ropa que a ti ya no te queda. Toda la ropa que a ti ya no te queda se la puedes dar a tus hermanitos, a los vecinos, la puedes vender o la puedes intercambiar por otros productos. Completa la tabla. Explica tus respuestas a partir de lo que dice el texto. Lo que ya sabía. Bueno, lo que ya sabía es que las plantas y animales no producen basura. Así como podemos ver en esta imagen. Imagínate que estas plantas se empiezan a podrir. Estas plantas se hacen tierra y esa tierrita alimenta a las demás plantitas. O si también aquí muere un animal, el animal que aquí muere es consumido por otros organismos más pequeños o por las mismas plantas. Recuerda que la naturaleza no produce basura. Todo lo que cae de la naturaleza es orgánico. Se pudre, se hace tierra y esta a su vez alimenta a nuevos organismos, ya sean plantas o animales. Lo que aprendí. Los desechos que se van por la tubería llegan a los ríos, arroyos y mares. Esto mata a muchos peces y a muchas plantas que viven en los mares, en los ríos y en los arroyos. Lo que no encontré. Bueno, yo estuve leyendo toda la información y en ningún lado encontré qué medidas toma el gobierno para que las personas no contaminen. El gobierno a la fecha no ha hecho absolutamente nada y las personas siguen contaminando. Chécate nada más toda la basura que hay en este río. Aquí tenemos un puente, tenemos edificios muy grandes. Como puedes ver, el ser humano construye muchas cosas muy bonitas, pero así como construye, también destruye. Así como está destruyendo la naturaleza. Bueno, aquí estamos en la página 27. ¿Recuerda lo que escribimos? Aquí escribimos problemas de salud, problemas ambientales y ecológicos, de todo lo que destruye el ser humano, de todo lo que contamina el ser humano. Observa los dibujos y comenten qué pueden reducir, reciclar y reutilizar. Bueno, aquí nosotros podemos reducir el uso del automóvil. Mira, como puedes ver, el automóvil está emitiendo muchos químicos al medio ambiente. En cambio, esta niña va en su bicicleta y ella no contamina nada. Entonces, en lugar de utilizar el automóvil, toma tu bicicleta y transportate de un lugar a otro. También tenemos las botellas. Recuerda que las botellas las podemos reutilizar o las podemos reciclar. Recuerda que hay depósitos que compran el plástico, el cartón y los fierros viejos. Así como también podemos reutilizar algunos de los envases. En estos envases podemos poner condimentos, la sal, el azúcar y otros artículos. Así como también podemos reutilizar la ropa. A este niño ya creció y ya no le queda la ropa. Esta ropa ya dijimos que se la puede pasar a sus hermanitos, a sus vecinos o la puede intercambiar por otros artículos. Completen la tabla con las ideas del texto y las imágenes de la página anterior. ¿Qué pueden reducir? Bueno, ya mencionamos que podemos reducir el uso del coche, las bolsas y las botellas de plástico y artículos de limpieza. ¿Qué podemos reciclar? Podemos reciclar las botellas de plástico, la ropa y cosas de vidrio. ¿Qué podemos reutilizar? Podemos reutilizar la ropa, las botellas de vidrio y las botellas de plástico. Tiempo de leer a buscar rimas y coplas. Busquen en la biblioteca libros de rimas y de coplas. Explórenlos y lean los textos que más les llame su atención. Escriban los datos de las rimas que más les haya gustado. Bueno, yo tomé este cuento. El cuento se llama El rey Hugo y el dragón. El título de la rima es Edredón Gastado. El autor del cuento es Helen Usenbury y Peter Bentley. El título del libro es El rey Hugo y el dragón. Y la rima que a mí me gustó se encuentra en la página 5. En la página 5 hay dos palabras que dicen gastado y acabado. ¿Por qué te digo que estas dos palabras son rimas? Porque las dos terminan en ado, ado, gastado, acabado. Recuerda que las rimas son palabras que tienen la misma terminación de letras. Ideas para escribir mejor. Descubre más palabras. Lee con atención estas ideas. Las hojas de los árboles y las ramas son parte de la basura orgánica. Si te fijas aquí tenemos una palabra nueva que es orgánica. Los objetos que no pueden descomponerse forman la basura inorgánica. Aquí ya tenemos dos palabras nuevas, orgánica e inorgánica. Fíjate en las palabras orgánica e inorgánica. ¿Cuál es la diferencia de significados entre ellas? Bueno, recuerda que la basura orgánica son parte de la naturaleza, como las ramas, las hojas, las cáscaras de huevo, las cáscaras de frutas y verduras, así como también los animales muertos y sus huesos. La basura inorgánica son artículos hechos por el hombre, como las botellas de plástico, los botes de aluminio y de fierro, así como también las cajas de cartón. Lee las siguientes palabras y forma otras que signifiquen lo contrario. Fíjate en el ejemplo. Cómoda, incómoda. ¿Qué miras de diferencia? Bueno, que esta segunda palabra tiene un prefijo. ¿Qué es prefijo? Es algo que se escribe antes de la palabra. Por ejemplo, cómoda le vas a poner antes i-n. Si le pones i-n, ahora dice incómoda. Comunicado, incomunicado. Justo, injusto. Las siguientes palabras tienen el prefijo i-m. Posible, imposible. Perfecto, imperfecto. ¿Qué hiciste con cada palabra para que signifique lo contrario? Bueno, le puse las letras i-n, como inorgánico, imposible, imperfecto, incomunicado. Si te fijas le pones un prefijo, ya sea la letra i-n o la letra i-m. Fíjate cómo escribiste las dos últimas palabras. ¿Empiezan igual que las demás? No, porque las palabras inician con la letra p. En este caso, se antepone la letra i-m. Chécate bien. Las primeras palabras le pusiste el i-n. La segunda parte de palabras le escribiste i-m. Etapa número 2. Recuerda que vamos a hacer un cartel, ¿verdad? Bueno, vamos a buscar más información. Te vas a ir a la biblioteca y vas a buscar más información sobre el tema. Mira, por ejemplo, yo me fui a la biblioteca y tomé algunos libros. El autor del libro que yo tomé se llama Juan Francisco Ojeda. El título habla sobre la contaminación de basura. Eso lo encontré en la página número 1. Así como yo me fui a la biblioteca para buscar más información, así también ustedes vayan a la biblioteca de la escuela, busquen en el internet, así como también lo puedes buscar en los dispositivos móviles. Si en tu escuela no hay biblioteca, recuerda que le debes de pedir a papá o a mamá que te lleven a la biblioteca municipal. Actividad 2. Tomamos nota. Escribe las soluciones a los problemas que encontraron. Vuelve a revisar los textos si lo necesitas. Problema. ¿Qué problema fue el que ustedes anotaron? En este caso, el problema que yo noté fue la contaminación producida por la basura. ¿Cuál es la solución? Reciclar los productos y separarlos de acuerdo a su tipo. Recuerda que tenemos basura orgánica y tenemos basura inorgánica. Aquí la solución es ir separando lo orgánico de lo inorgánico. No debemos de estarnos mezclando. Por ejemplo, si agarramos botellas o botes y los ponemos aquí en lo orgánico, vamos a contaminar todo lo que tenemos aquí y esta tierrita ya no la vamos a poder usar en nuestras macetas. Otro problema que yo puse fue el uso de los automóviles. ¿Cuál es la solución? Bueno, la solución es caminar, usar bicicletas y usar el coche lo menos que se pueda. Recuerda que caminar también es sano. Algunas personas solamente para ir a la tienda de la esquina, toman su coche, van y regresan en el automóvil. Recuerden que no solamente caminamos porque no tenemos carro, también caminamos porque queremos mantener nuestra salud. Podemos ir en la bicicleta o podemos ir caminando. Otro problema que encontré fue el plástico en ríos, arroyos y el mar. ¿Cuál es la solución? Bueno, en la actualidad ya se está trabajando con eso. Ya se ha retirado del mercado las bolsas de plástico. Recuerda que ahora vamos a usar bolsas biodegradables. Siempre que vayamos al súper debemos de llevar nuestras bolsas que son reutilizables. Olvidémonos de usar las bolsas de plástico que están contaminando. Recuerda que también los popotes están contaminando mucho. Ya no use los popotes. Aquí yo les estoy poniendo otra vez el uso excesivo del automóvil. ¿Por qué les pongo esto? Porque las personas ya no quieren caminar. Las personas están sufriendo de obesidad, y recuerda que la obesidad también es muy mala para la salud. Recuerda ya no usar el automóvil. Vete en la bicicleta, porque de esta forma tú estás educando a tus hijos de que se deben ejercitar. ¿Qué podemos hacer para que no siga creciendo? Recuerda usar otros medios de transporte que contaminen menos, como el metro, la bicicleta, la motocicleta y los autos eléctricos. Tiempo de leer. Compartir para disfrutar. Busca la rima que elegiste y registraste en la página 31. Con la guía de tu maestro, prepara la lectura en voz alta. Cópiala para que la lea las veces que tú quieras. ¿Recuerdas que en la página 31 pusimos lo que más nos gustaba? Yo puse El Rey Hugo y el Dragón, donde tenía esas dos rimas como gastado y acabado. Si a ti no te gusta este cuento, recuerda que tienes que ir a la biblioteca para elegir el que más te agrade. Leer nos hace más inteligentes, tenemos más fluidez en nuestro vocabulario y también nos ayuda a desarrollar nuestra imaginación. En páginas anteriores también te había comentado que un libro es un tesoro. Todos estos libros los tenemos que leer. Recuerda que en la actualidad hay muy pocos niños que practican la lectura. En la actualidad nosotros tenemos la ventaja de que si no podemos ir a la biblioteca como esta, tenemos nuestras computadoras y los tips, así como también los dispositivos móviles en los cuales también hay cuentos. En las computadoras también puedes leer. Ideas para escribir mejor. El juego del basta. Juega basta. Fíjate bien en la ortografía. Los nombres propios se escriben con mayúsculas. Si a las palabras le faltan letras o están mal escritas, estas no cuentan, van a tener una puntuación de cero. Ganará quien tenga más palabras bien escritas. ¿Por qué creen que las palabras fresa y jitomate tienen cero puntos? Estas palabras tienen cero porque no están bien escritas. Fresa se escribe con S y aquí la escribieron con Z. Si te fijas aquí tiene nombre Felipe dos puntos. Apellido Fernández. Le pusieron también dos puntos. Animal foca dos puntos. Fruta fresa cero puntos porque la escriben con Z. Es con S. Lugar Francia dos puntos. Total de puntuación son ocho puntos. Algunos niños nos han dicho que no saben cuál es el juego de basta. Es muy sencillo mira. En una columna puedes poner nombres, apellidos, animales, flor o fruta o lugares. Cada respuesta que sea correcta va a valer dos puntos. Es por eso que tiene dos más dos son cuatro. Más dos son seis. Más cero siguen siendo seis. Más dos son ocho. Es por eso que aquí él sacó ocho puntos. Ahora van a ser palabras con la letra G. Aquí tienen Gerardo. Son dos puntos. ¿Por qué Gerardo está bien escrito? Porque inició con mayúscula. Así como Felipe inició con mayúscula. Recuerda que los nombres propios se escriben con mayúscula al inicio. Apellido con la letra G es Gómez. Es con G mayúscula y lleva acento y además se escribe con Z. Está bien escrito. Gato son dos puntos. El siguiente dice un animal. Gato. Gato no es una persona ni tampoco es apellido. Es por eso que se escribe con G minúscula. Y aquí acumuló dos puntos más. Aquí escribió Jitomate pero con G de gato. Jitomate es con J ¿verdad? Es por eso que le dieron cero puntos. Lugar es Guanajuato. Guanajuato es una ciudad. El nombre de las ciudades se escribe con G. Es por eso que le dieron dos puntos. Y vamos a contar. Dos más dos son cuatro. Más dos son seis. Más cero son seis. Más dos son ocho puntos. En esta última columna vamos a escribir la letra con la que inicia tu nombre. Yo me llamo Ian. Recuerda que la primera letra es mayúscula. Ian. Mi apellido es Ibarra. La primera letra es mayúscula. Animal. Yo estoy poniendo una iguana. Una flor o un fruto. Y caco. Lugar. Irapuato. Como es una ciudad la primera letra es mayúscula. Yo aquí tengo dos más dos son cuatro. Más dos son seis. Más dos son ocho. Más dos. Yo voy a tener diez puntos. En este lugar tú escribe tus respuestas. Algunos niños me han dicho. Oye que es una iguana. Mira. Este animal es una iguana. Las iguanas viven en la tierra. Y muchas de ellas también se meten a los mares a alimentarse. ¿Qué es un icaco? Mira. Un icaco es una fruta. Es esta fruta. Este es el icaco. ¿Y qué es Irapuato? Irapuato es una ciudad de México. Y en Irapuato se cosechan mucho las fresas. Cuidemos el planeta. Etapa número tres. Recuerda que vamos a hacer un cartel ¿verdad? Ya revisamos la etapa uno, la etapa dos. Ahora vamos a la etapa tres. Elaboramos carteles. Actividad número uno. Hacemos la primera versión. Observen los carteles y platiquen. Mira aquí como ejemplo me están dando estos carteles. ¿Qué hacer con las pilas que no sirven? Las pilas que ya no sirven se tienen que poner en un depósito para que estas pilas se reciclen. Recuerda que estas pilas tardan muchos años en descomponerse y pueden contaminar más de 5 mil litros de agua. Ahora tenemos el siguiente cartel. Lleva tu propia botella. Botella reutilizable a la escuela. Nosotros debemos de consumir dos litros diarios de agua. Recuerda que siempre debes de llevar agua a tu escuela. El agua debe ser natural. Nada de darle poniendo endulzantes. Recuerda que los azúcares engordan. En el siguiente cartel le están poniendo tacha a las bolsas. ¿Te gustaría ver más vida en los ríos? No tires bolsas de plástico ni vidrios. Recuerda que las bolsas tardan muchos años en descomponerse. Es por eso que no debemos de utilizar bolsas de plástico. ¿En qué se parecen y en qué son diferentes? Bueno, vamos a checar estos carteles en qué se parecen y en qué son diferentes. Los tres carteles son carteles informativos. ¿En qué son diferentes? Son diferentes en la información de cómo podemos cuidar el medio ambiente. ¿Qué ideas de esos carteles le sirven para diseñar el suyo? Bueno, yo voy a trabajar con el cartel de las pilas. A mí me es útil este cartel, el de las pilas. Yo voy a trabajar con algo similar a esto. Recuerda que al elaborar tu cartel debes decidir qué información quieres incluir, así como también las imágenes y las ilustraciones que tú vas a poner. Por ejemplo, si el tuyo es acerca de todos los desechos que tiran a los mares, a los ríos y a los arroyos, una imagen como esa te puede servir. Y también le puedes poner la siguiente información en tu fotografía o a tu imagen. Algo como esto. Los peces están muriendo por causa de los desechos. Chécate, todo este murero que está tirando a la gente, todo esto está matando a los pececitos de los mares, de los ríos y de los arroyos. Bueno, sigan trabajando con sus carteles y tomen en cuenta los siguientes puntos. ¿Se entiende de qué problema se trata? Si es así, van a poner una palomita. Si no se entiende, háganlo mejor y ponganle la palomita. ¿La información es suficiente? ¿Los dibujos ayudan a comprender el mensaje? ¿Las mayúsculas y minúsculas están en el lugar adecuado? También revisa que las palabras estén bien escritas. Recuerda siempre poner los acentos. Así como también si vas a poner preguntas, vas a poner el signo de interrogación. Si hay algo de sorpresa, vas a poner los signos de admiración. También revisa que toda la información sea clara para las personas que lo estén mirando. En caso de que tengan errores, todo eso corríjanlo para que su trabajo esté bien elaborado. Trabajen duro como estos niños. También recuerden que todos deben de participar y todos deben de aportar sus propias ideas para que al final tengan un cartel de bonito así como este. Etapa número 4. Publicamos los carteles. Mira, este es el cartel que yo hice. ¿Recuerdan que les dije que iba a ser un cartel sobre las pilas? Bueno, aquí están, mira, pilas en desuso. Le estoy poniendo aquí una estrellita y con un color llamativo para que todas las personas que vayan pasando vayan y depositen las pilas en este contenedor. En el contenedor o el bote, también le estoy poniendo exclusivo para pilas, para que otras personas no vayan a echar aquí material orgánico. Recuerden que aquí van a ir solamente pilas y las pilas son material inorgánico. Ahora otra cosa, ¿qué dice? Exclusivo para pilas. Las pilas son material inorgánico como los plásticos. Sí, pero aquí no van a poner plásticos. Recuerden que es exclusivo, solamente pilas, porque esos artículos son los que más dañan el medio ambiente, así como también contaminan litros y litros de agua. Al estar trabajando con sus carteles, tomen todas las palabras que no entiendan o que sean raras. Por ejemplo, los desechos tóxicos. Hay algunos niños que no saben que son los desechos tóxicos. Aquí yo les estoy poniendo. Son un tipo de residuos peligrosos que pueden causar efectos nocivos para la salud. ¿Qué es nocivos? Que nos hacen daño. Estos dañan a los seres humanos y a otras especies animales. En general, estos artículos provienen del sector industrial y sus efectos nocivos pueden abarcar desde el deterioro de la superficie terrestre hasta influir en la cadena alimenticia. ¿Cómo que en la cadena alimenticia? Sí, imagínate que una vaca o una cabra, esos animales tú te los comes, ¿verdad? Bueno, esos animalitos forman parte de la cadena alimenticia. Si ellos consumen desechos tóxicos, la carne de esos animales va a ser tóxica. Así como también, si los desechos tóxicos caen a las frutas o a las verduras, estos nos van a hacer daño cuando lo vayamos a consumir. Ideas para escribir mejor. Tripas de gato. ¿Sabes cómo se juegan las tripas de gato? Mira, vas a poner un artículo y una palabra. ¿De qué se trata? De que las líneas nunca se vayan a topar entre ellas. Así como la siguiente, mira, esta jarra está rota. Vas a buscar la palabra rota y la vas a unir. Ahora vas a buscar la pala sin que pases por esta línea, ¿verdad? Recuerda que no debes de cruzar las líneas. Vamos a seguir y vamos a buscar la pala. Aquí está la pala y esta línea no topó con ninguna otra. Ahora aquí tenemos a este bebé. Este bebé es un hijo. Mira, seguimos esta línea y como puedes ver, no se cruza con ninguna otra. Después tenemos a una perra. Pasamos por aquí la línea y la llevamos hasta la perra. Ahora tenemos esta gota. Nos venimos por aquí y la llevamos a la palabra gota. Después vamos a seguir con la gata. Seguimos esta línea. Aquí hay dos. Pasamos por en medio, no las tocamos y llegamos a la gata. Después tenemos a esta hada. Nos vamos a venir por aquí y como aquí hay líneas, le vamos a sacar la vuelta. Nos venimos por debajo y le ponemos aquí a la hada. Mira aquí de una vez la pera. Aquí tenemos una pera. Nos venimos por aquí. Después subimos y llegamos aquí a la pera. Ahora aquí tenemos un haba. Aquí está la haba. Tenemos también un palo. Aquí está el palo. Y por último tenemos un higo. Recuerda que el juego de las tripas de gato se trata de unir con una línea la imagen con la palabra. Bueno amiguitos, hasta que ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos en el siguiente vídeo.